Hola mi gente bella, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie y como siempre es un placer enorme saludarle. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Dios por una nueva oportunidad, por un nuevo chance a mi amor y a usted por darle play a este video, por todo el apoyo brindado hasta el día de hoy. Mil gracias. Mi gente, si usted es nueva, si usted me está viendo por primera vez, la invito a que se suscriba a mi canal. Muy importante que active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. El día de hoy, como vieron en el título y en la portada, vamos a estar decorando esta habitación que es donde duermen mis princesas. Chicas, le hice unos cambios. Lo primero que estuve haciendo es pintando las paredes en otro color más claro. Estuve cambiando cortinas, estuve comprando unas lámparas también, así es que todo eso lo van a ver. Pero lo más importante es que van a estar estrenando colchón. Sí, mis chicas, este colchón o este matric me lo envió la compañía LUT. Muchas gracias, LUT, por la oportunidad, por confiar en mí una vez más. Es la segunda vez que trabajo con esta compañía. Estoy muy, muy contenta con los productos. Si usted quiere dormir bien y levantarse como una lechuguita, así fresquesita, dormir todas sus horas completas, pues le recomiendo los colchones o los demás productos de la compañía LUT. Estará un cupón de descuento en la descripción de este video donde se puede ahorrar muchísimo en la compra de mi colchón. Este es un side win o en la compra de otros productos que usted necesite en su hogar. Todos los productos son garantizados. Por ejemplo, a este colchón le dan 100 días de prueba. Si usted siente que no hay cambios, que su espalda le sigue doliendo, que usted no duerme bien, usted lo puede devolver y LUT le reembolsa 100% su dinero. Dígame si eso no le parece interesante. A mí sí me parece bien porque 100 días es mucho tiempo. Estos colchones están garantizados, chicas, para las personas que les duele la espalda y que no pueden descansar, ya que son unos colchones que se moldean así bien rico. Están duros, pero se moldean a la espalda. Así usted duerme como un soldadito, así de derechita. Vamos a sacar ese colchón. Vamos a sacarlo. LUT recomienda que uno deje el colchón 24 horas para que se expone... Ustedes saben, se esponje a la totalidad. Así es que es recomendable que usted abra su caja, abra su colchón y lo deje hasta el otro día para ya empezar a dormir en él. Mis chicas, vamos a extender ese colchón ahora mismo. Miren, mis amores, cuando ustedes pidan un colchón en la compañía LUT, LUT, así como dice aquí, es así como le va a venir en esta caja. Viene súper bien empacado y el colchón bien enrollado. Así es que así va a recibir usted su papel. Trae un manual de ayuda por si acaso usted necesita instrucciones de cómo están instalando y todo eso. Pero, pues es muy sencillo. Aquí también trae los productos que LUT vende, que vende sábanas, vende cubre camas, tubes, confort, dice aquí. O sea, es muchos productos. Trae almohadas también. En el otro video anterior que yo había hecho colaboración con ellos, me estuvieron enviando todos estos productos súper buenos porque se acomodan a la temperatura del cuerpo también. Quiero que observe cómo él va cogiendo su forma cuando se abre este plástico. Todo hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar el colchón. Así es que ya lo sabes. ¡Gracias! Así es como luce el colchón. Por supuesto, lo acabo de poner. No tiene las 24 horas que la compañía LUT dice que hay que dejarlo para que se extienda completamente. Pero pueden ver, chicas, la suavidad. Me gusta porque tiene esta tela también que se acomoda a la temperatura del cuerpo. Y esto es muy, muy suavecito, mis chicas. Miren qué bonito se ve. Luce perfecto. Ahora vamos con otros detalles que puse aquí en la habitación. Si me siguen en el canal de vlogs, se dio cuenta que estuvimos dándole vuelta a la cama para esta pared. Le puse ese cuadro ahí a las niñas. Esas dos lámparas son de Home Goods. Porque encontré unas en Rose, pero me quedaron muy chiquititas. Las mesitas son unas mesitas que yo tenía en la sala y las estuve poniendo ahí. Tenía solo cortinas blancas, pero quise darle ese colorcito de rosa. Así que puse esas rosas en la orilla. Las cortinas son de Home Goods, al igual que el cortinero. Y para el lado de acá, pues solo dejé el biuro, chicas. Miren, así se ve cuando abro la puerta y entro a la habitación. Pues luce así. Esa pared no puse ningún cuadro porque igual no iba el que estaba. Así es que voy a buscar un cuadro bonito para las niñas. El biuro pues lo dejé así como estaba. Las niñas le estuvieron removiendo los stickers. Y vamos a ver qué decorazoncita ponemos ahí. Vamos a seguir decorando, mis corazones. Chicas, voy a empezar a poner el forro del colchón. Esto todo lo que van a ver aquí lo compré en Amazon. Ya está lavado. Lo acabo de sacar de la lavadora. Ya está lavado, chicas. Y vamos a usar este así en color blanco. Van a estar en la descripción del video. Por si ustedes están interesados. Miren, chicas, esta colcha se las recomiendo 100% también. Esta ya tengo ratito de tenerla, pero me encanta. Me encanta la calidad que tiene y el estilo que le da a la cama, chicas. De verdad, que está lindísima. La tienen en otros colores disponibles también. Esta yo la pedí en Usai, este, King, chicas. Porque le gusta que es un poco más larga para doblarla. Así es que la pedí en Usai más grande, pero también la tienen en Curso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren, este set lo acabo de comprar. Este sí es nuevo, solo lo lavé para... Ustedes saben, que hay que lavar las cosas aunque sean nuevas. Este trae las dos fundas. Las almohadas las compré en Homewood. Son de pluma. Miren qué cosa más suavecita. Entonces voy a ponerle las fundas. Este es un Usai Queen y sale súper económico, chicas. Les voy a dejar ahí un enlace por si ustedes están interesadas. Está muy, muy económico esto y tiene una bonita calidad. ¡Suscríbete! 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 Ya para terminar aquí en la cama, estaré colocando estas dos almohadas. Miren qué bellos detalles tiene esta mariposa, así como piedritas. Estas son de cigales, chicas. No son de plumas, pero tiene cierre para que usted pueda estar cambiando el relleno. Miren, pero las voy a dejar así, solo de decoración. Estas ya me las han visto ustedes en la sala. Y ahora vamos a ponerlas aquí en esta recada. Quiero poner estos detallitos y estos simplemente son este, un vasito de cristal, así de la tienda de dólar. Y le puse una flor blanca y una así, como este color, es como entre rosita y eso. Solo estos detalles. No le pongo tanta cosa porque ustedes saben que son niñas y pueden romperlos. Solo que Ashley me dijo que quería flores. Entonces, vamos a ponerle estos detalles aquí a la orilla de la lámpara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, aquí en este mueble no pongo casi nada porque ellas ponen sus cosas ahí, sus juguetes. Esto va a ser un mientras tanto. Voy a poner estas cajitas de decoración. Aquí pueden meter ellas sus cositas. Por ejemplo, tienen su collarcito. Entonces, aquí pueden ponerlo. Voy a poner esto aquí. Esta es una velita, pero ellas tienen prohibido prenderla. Solo soy yo la que la prendo en ocasiones. Y esta es de Batten Bodywork. Y solo la prendo yo. Ellas ya lo saben, ya están sabidas. Y la dejo aquí para aromatizar un poquito esta habitación. En el otro extremo voy a estar poniendo el ginger que siempre ellas lo han tenido aquí. Y tengo estas espigas así en estos colores, chicas. Y estas son las que vamos a estar utilizando. Este siempre se los dejo aquí a ellas. Así. Y la tapa por este lado. Y eso es todo lo que pongo ahí. Ahora, cuando estás con ella, puedo ver que, 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 que me missa. ¿Por qué te quedas hasta la mañana? ¿O podrías seguirme? ¿O podrías dejarlo? Si me quedas hoy, si me quedas hoy? Podríamos hacer esto bien. Podríamos encontrar el remedio. ¿O podrías quedarme conmigo ahora? ¿Por qué te quedas hasta la mañana? 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 Mi gente bella, esto fue todo por el día de hoy. Mil gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Recuerde visitar la cajita de descripción para que vea los super colchones que tiene la compañía LUT. También aproveche mi cupón de descuento que va a ser aplicado en el mismo enlace. LUT vende no solo Matrix, sino que vende otras cosas para la cama también, donde le garantiza 100 noches. Si usted no está satisfecha con esa compra, puede devolver el producto y LUT le reembolsa su dinero. Muchas gracias LUT por la oportunidad y a ustedes mi gente, espero sus comentarios y nos vemos hasta en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.